Toma de medida de prenda terminada masculina y unisex Pantalón masculino Tomas el metro en centímetros, pones la prenda abotonada en una superficie plana, estiras la pretina, parte superior del pantalón y ubicas el metro de costado a costado para medir la cintura Para medir el largo total de la prenda lo pones por costado y ubicas el metro incluyendo la pretina hasta la boca